¿Qué hacer con las verrugas en 3 segundos? ¿Desear que desaparezcan? ¿Usar guantes? ¿O el nuevo Criofarma Pro sin dolor? ¿Girar? ¿Colocar? ¿Y presionar? Su exclusivo sistema Indoloro congela las verrugas de raíz en solo 3 segundos. No duele. Criofarma Pro elimina las verrugas sin dolor en una sola aplicación.